Imperio Restaurant Bar Imperio Restaurant Bar Un nuevo concepto En Santa María Zacatepec de Oaxaca Gran apertura este 29 de noviembre Dando un refrigerio de 3 a 7 de la tarde Quedan todos invitados Y a partir de las 9 de la noche Iniciamos esta gran aventura Con un concepto totalmente diferente Dos pistas de baile Para que te diviertas como tú lo prefieras En la primera pista Nos acompaña desde Pinotepa Nacional El máster del mix DJ Vampiro DJ Vampiro Mezclando la mejor música que a ti te gusta DJ Vampiro Y en la segunda pista Música totalmente en vivo Se presenta La agrupación del momento Saborcito 01 Andale mamacita Mueve tu tambor El tambor El tambor El tambor El tambor Saborcito 01 Cantando éxitos tras éxitos Saborcito 01 Y llego con ritmo Aprieta Además DJ Edgar DJ Edgar Ven y diviértete al máximo En Imperio Restaurant Bar En Santa María Zacatepec Con dos pistas totalmente diferentes Para que tú elijas El ambiente que más prefieras Y por apertura La entrada es totalmente gratis Si Entrada totalmente gratis Te esperamos En calle Atotonilco Número 426 Imperio Restaurant Bar Abre sus puertas Este 29 de noviembre Dando un refrigerio De 3 a 7 de la tarde Y arrancamos con la fiesta A partir de las 9 de la noche Con dos pistas totalmente diferentes Ven y vive Esta gran experiencia Donde tú eliges tu diversión Allá nos vemos ¡Adiós!